Hola, bueno, ahora ya empezó el día, tres años de casados y quería contarte un poquito cómo fue ese día tan inesperado en realidad, porque a estas alturas de la vida, eso normalmente lo hacen los chicos a los 20, 30 años. Y bueno, y sobre todo estar, pues imagínate un matrimonio con tus hijos ya grandes, con tu familia, fue algo que no sabíamos que iba a pasar, porque por lo menos en el caso era que Peter llegaba por unos días nada más a Perú, entonces tenía yo que coordinar todo. Y fue un poco difícil hacernos exámenes, igualito que dos chicos que se van a casar, yo hasta ahora no entiendo por qué pidieron exámenes, ¿no? Creo que te piden los exámenes cuando vas a tener hijos, ¿no? Pero imagínate a estas alturas tener un hijo. Pero bueno, son reglas que se tienen que cumplir. Entonces, para encontrar un lugar para casar, hoy en Lima, veo mil municipalidades, nosotros nos casábamos en octubre y todo estaba ocupado hace enero. O sea, ¿qué hago? Y Peter llegaba en octubre. Y bueno, por mil motivos, era esa la fecha y él tenía también que trabajar acá. Ya, wow, llegó el momento, conseguimos la municipalidad de La Molina, que me quedé impactada porque justo una amiga me invita a su matrimonio y lo veo y dije, wow, hermosa, nuevecita, porque todas las municipalidades de Lima ya están viejas, feas. Y yo quería algo para hacer una pequeña reunión, ¿no? Si se podía, y llevamos pues la famosa fuente de chocolate que todavía no te he contado la historia. La cosa que, el problema cuál era, que todos mis amigos, mi familia, viven muy lejos de La Molina. Entonces, wow, y ahora, dije, mira, no importa. Para mí, estar con Peter y mis dos hijos era suficiente. Entonces, yo llego a la municipalidad, bueno, primero a la clásica, ¿no? Para cambiarnos. Se supone que mi novio no debe ver a la novia, ¿no? Pero nos teníamos que cambiar en la casa de mi hija, que en esa época vivía en La Molina. Entonces, ¿cómo hago? Yo escondida en el dormitorio. Peter en el otro dormitorio, no me veas, no me veas. Pero al final, tuvimos que irnos juntos. Mi hija nos llevó, porque queríamos incluso alquilar un auto, llegar, ¿no? Dije, no, yo creo que sabes que cuando las cosas las haces más sencillas, es mejor. Yo creo mucho en la epidemia. Entonces, cuando te van tirando la energía negativa. Entonces, es que lo más sencillo, como decimos nosotros, perfil bajo. Entonces, llegamos en el carro de mi hija. Al final, el novio vio a la novia antes. Bajamos y yo en ese momento, no sé, creo que todo lo que se casan, como que te olvidas de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, yo no me he dado cuenta que hemos bajado a las escaleras, los dos de la manito. Sin saber qué nos esperaba. Y cuando llego, he encontrado gente que no pensé que iba a ir. Y entonces, me dio tanta emoción de ver a la mejor amiga de mi mamá. De ver a mis amigas con las que hago gimnasia ahí en Lima. De ver a una prima que no vivía hace años. O sea, veo todo eso y sabes qué, yo soy la persona más dura del mundo. Yo para llorar, wow, tiene que pasar algo muy, muy fuerte. Y veo todo eso y, ah, incluso un amigo hizo de fotógrafo, hizo la filmación. Un chico profesional, pero de primera, con su esposa, con las camarotas, con la cámara fotográfica, con todos sus equipos. O sea, parecía que llegaban dos artistas, esperándonos todos. Y de toda esa emoción, me pongo a llorar. Y una vez una amiga me dijo, no lloras porque el material no se te cae. Pero no me importó nada, me puse a llorar. Todo el mundo me decía, no, tranquila, tranquila. Pero bueno, ya. Llegó el momento y yo estaba ahí, la verdad, si no fuera por ese video, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Es como que entras a una tercera dimensión y no sabes lo que está sucediendo. Y ahí ya más tranquila, viendo el video, me di cuenta de muchas cosas. De gente que, muy feliz, gente muy sincera. O sea, no fueron muchos amigos, pero fueron amigos en realidad verdaderos, se puede decir, ¿no? Entonces, mi hijo me ayudó mucho, pusimos una fuente de chocolate de cinco pisos, hermosa. Todo el mundo comió chocolate, hicimos con animación. Y lo único que yo quería era bailar la canción que siempre nos unía, que era Tú serás mi baby. Entonces, la bailamos y él siempre me cantaba samba pa' ti. Bailamos Tú serás mi baby y samba pa' ti. Fue guau. Yo lo pisaba pite porque él bailaba para un lado, yo bailaba para el otro. Pero bueno, fue realmente hermoso. La pasamos muy lindo. Nos quedamos muchas horas. De ahí continuamos en la casa de mi hija. Y en realidad fue un día precioso, muy hermoso, muy romántico. Algún día te voy a pasar. Yo tengo el video en Lima. Dura más o menos 20 minutos y cada vez que lo veo, lo he visto creo que 10 veces y cada vez que lo veo, me emociono porque es hermoso. Bueno, es algo de mi vida, es parte de mi vida. Y acá está Peter, un poquito Peter. Ah, es muy tímido. Bueno, espero que te haya gustado esta pequeña historia y continuaremos más tarde a ver qué nos repara el destino. Aocídense.